Empezó como un video viral de un hombre grabando por debajo de la náhuatl de una mujer en el centro de San José en Costa Rica y terminó en la condena de cuatro personas por un malificado. Hoy te cuento el caso de Gerardo Cruz. En el año 2015 se cuelga en la red social Facebook un video de un hombre grabando debajo de la náhuatl de una chica en el centro de la capital de Costa Rica. El autor del video, quien se encargó de grabar todo el momento, se convirtió rápidamente en un héroe defensor de los derechos de la mujer en el país. La denuncia pública empezó a viralizarse y compartirse cientos de veces. Llegando a los medios tradicionales y convirtiéndose en el tema más hablado durante esos días, sacó del anonimato a Gerardo Cruz y lo convirtió en protagonista. Rápidamente la imagen de este hombre empezó a ser conocida en cada rincón del país. Y los medios empezaron a documentar su vida e informar a la población de quién era este hombre. Es así como el 7 de octubre de ese año, un medio tradicional logra consolidar una entrevista con Cruz. Pero pasadas las 7 de la noche y sin que nadie lo sospechara, a tan solo minutos antes de grabar esa entrevista, el héroe nacional Gerardo Cruz fue herido de gravedad por arma blanca. Incluso Gerardo, después del ataque, a la primera persona que contacta es aquel periodista con el que se iba a entrevistar. Es por eso que rápidamente este medio de comunicación se traslada a este lugar y se empieza a documentar todo lo sucedido. Debido a los acontecimientos, se empezó a pensar que se trataba de un asalto a mano armada. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, no se logró hablar con Gerardo Cruz para que contara su versión de los hechos. Es por eso que las autoridades empiezan a conversar con testigos y personas que ayudaron a Gerardo antes de que llegara la Cruz Roja. Como otra línea de investigación, se pensó que aquel hombre que Gerardo había grabado en San José Centro era responsable de lo sucedido, convirtiéndolo y siendo señalado de inmediato por parte de la sociedad como el principal sospechoso de lo que le sucedió a Gerardo aquella noche. Las personas empezaron a apuntar a una posible venganza de parte de aquel sujeto, a quien a través de las redes sociales empezó a señalar como un acosador. Sin embargo, a pesar de que socialmente este hombre estaba siendo señalado, rápidamente se descartó la conexión que había entre este hombre y el ataque que había sufrido Gerardo. Por otra parte, gracias a que las autoridades difundieron videos de cámaras de vigilancia en donde se veía a aquellos sujetos que habían apuñalado a Gerardo justo en el corazón, se recibió información importante acerca de la identidad de aquellos hombres. Mientras la investigación seguía su curso 42 días después del ataque, el 19 de noviembre Gerardo Cruz muere en el hospital, sin haber podido nunca hablar con las autoridades y convirtiendo el delito ya en un asesino. Y a pesar de que parecía un asesino ligado a una venganza por el video difundido por Gerardo, se empezó a descubrir que realmente sí tenía que ver con una venganza, pero que venía completamente de otro lado. Debido a la trascendencia del caso en medios de comunicación, ya se había hecho pública mucha información de Gerardo. Información que llegó hasta vidos de una mujer que resultó ser su fe en fatal. Parecía que Gerardo había mantenido anteriormente una relación con esta mujer y que estaba conectada directamente con aquellos hombres que habían apuñalado a Gerardo. Cabe resaltar que en el momento de los hechos, Gerardo Cruz mantenía una relación con otra mujer con quien además estaba esperando un bebé. Se investigaron conversaciones en el teléfono de Gerardo, en donde se logró determinar que había una mujer que lo amenazaba. Amenazas que venían incluso desde antes de que Gerardo fuera una persona pública, e incluso él ya había comunicado a sus compañeros de trabajo que esta situación se estaba dando. Gerardo trabajaba en una panadería y la mujer incluso se acercaba frecuentemente a la misma para tratar de conversar con él. Siete meses después del ataque son detenidas seis personas. Aquella mujer que amenazaba a Gerardo y su hija como autoras intelectuales, dos intermediarios entre ellas y los ejecutores, así como aquellos dos hombres que llevaron a cabo el hecho y atacaron a Gerardo esa noche. Cabe aclarar que uno de ellos en ese momento era menor de edad. También salió a la luz un audio de una llamada que hizo esta mujer con su hija en el momento en que las imágenes de los sujetos fueron difundidas en medios de comunicación, en donde la hija llama a su madre desesperada comunicando que ya habían identificado a los sujetos, por lo que era casi inminente que se les relacionara a ellas también directamente con el asesino. Se supo después que esta mujer le pidió a Gerardo que fuera hasta ese lugar ese día, ya que quería hablar algunas cosas con él debido a que la relación había finalizado en malos términos. Después de dos años del ataque de Gerardo Cruz, se le impuso a esta mujer una condena de 30 años como autora intelectual de los hechos y una condena de 25 años a su hija y a los dos ejecutores. Más adelante, mediante el tribunal de casación, todos logran que su condena sea rebajada en cinco años. Muchas gracias por haber visto este video. Es interesante pensar que ya han pasado casi 10 años de que sucedió el ataque de Gerardo, pero definitivamente nadie esperaba que el asesino fuera ideado y ejecutado por una persona diferente a aquella a la que Gerardo había grabado. Toda la sociedad aquí en Costa Rica empezó a pensar que tenía una relación directa con aquel hombre al que habían grabado. Empezó a ser atacado no solo como acosador, sino también como un posible asesino, ya que esta mujer aprovechó toda la situación para llevar a cabo su plan justamente en el momento en que Gerardo se estaba haciendo una persona viral, una persona pública. Así las investigaciones se iban a desviar hacia este otro hombre, incluso ella no iba a estar involucrada. Sin embargo, hay que resaltar que gracias a lo IJ y las autoridades judiciales y la investigación realizada, la verdad es que rápidamente pudieron determinar que este hombre no estaba relacionado a absolutamente nada y lograron llegar a las personas que verdaderamente estuvieron detrás del asesinato de Gerardo Cruz. Pues nada, y así finaliza el video. Definitivamente un caso muy interesante, pero déjenme acá en los comentarios qué opinan ustedes acerca de este hecho. Nos vemos pronto para un nuevo video.